¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las enzimas que participan en la descomposición de los medicamentos y otras sustancias que ingerimos? Aquí entra en juego lo que conocemos como el citocromo P450. ¿Qué tiene de especial esta enzima durante el metabolismo de primer paso? Lo vamos a ver en este video. Esta información la saco del libro de farmacología de Karen Wellen, séptima edición. Estemos en la unidad 1, principios de la farmacoterapia, correspondiente aquí la farmacocinética, donde vamos a hablar cuáles son las reacciones de fase 1 que utilizan el sistema P450 y las reacciones de fase 1 que no afectan el sistema P450. Si te interesa saber sobre lo que es el metabolismo de primer paso y de segundo paso, te recomiendo revisar el canal. Bien, ¿qué es el sistema o citocromo P450? Tenemos que saber que esto es un grupo de enzimas. Como nosotros sabemos, en el metabolismo de primer paso o fase 1 ocurren una serie de reacciones. Aquí va a participar con mayor frecuencia el metabolismo por el sistema de citocromo P450. Si ustedes recuerdan, hay otras vías como lo es la hidrólisis, la oxidación, etc. Pero principalmente viene a ser esta vía. Esta vía no solamente metaboliza lo que es los fármacos, sino que también metaboliza compuestos endógenos, es decir, lo que el cuerpo mismo produce, como los lípidos o los esteroides. Pero así como metaboliza esto, también están los fármacos, los contaminantes ambientales, los carcinógenos, alimentos, etc. Lo cual vendrían a ser componentes exógenos, porque provienen fuera del cuerpo. Bueno, el CIP viene a ser una superfamilia de isoenzimas que contienen hierro, ¿no? Es esto ubicada en la mayoría de las células, pero sobre todo en las células del hígado y en las células de las vías gastrointestinales, es decir, en los enterocitos, específicamente ubicada en el retículo endoplasmático. Ahora tenemos que conocer también lo que es su nomenclatura. Cuando vemos este nombre nos puede resultar un poco difícil, pero cuando sabemos a lo que se refiere se nos hace un poco más fácil, ¿no? Por ejemplo, el CIP nos refiere a un citocromo P450, es decir, todas las enzimas que intervienen en el metabolismo. El número que les sigue después de este, después del CIP, como vemos aquí en este ejemplo, 1, vendría a ser la familia. La letra que le sigue vendría a ser la subfamilia, ya sea representada con la letra A, con la letra C, o con la letra B. Y por último, en lo que se refiere con el último número, vendría a ser la isoenzima específica. ¿Listo? Entonces, acuérdate. Familia, subfamilia, isoenzima específica. Por otro lado, tenemos la especificidad. Tenemos que saber que hay muchos genes que codifican, o sea, cambian la forma, de múltiples enzimas. Por esta razón es que hay muchas isoformas diferentes de P450. Y por supuesto, estas enzimas tienen la capacidad de modificar una gran cantidad de sustratos. Como sabemos nosotros, el sustrato es el fármaco. Pero también un fármaco individual puede ser un sustrato para más de una isoenzima. Y aquí vemos, ¿no? Un fármaco puede ser metabolizado en esta enzima, o tal vez en esta, o tal vez en esta, ¿no? En cualquiera de estas. Mientras que hay otros más exclusivos que solamente son metabolizados en una cierta isoforma. Algo a resaltar también es que esta que vemos aquí, la CP3A4, es decir, de la tercera familia, correspondiente a la subfamilia A, y isoenzima 4, está mayormente presente en lo que es la mucosa intestinal, ¿no? Lo que explica que el metabolismo de primer paso de fármacos, como el clonazepam o el clorplormacina, se haga directamente en el intestino. Bien, ahora vamos a hablar de otro punto importante, lo que es la variabilidad genética. Las enzimas P450 exhiben una variabilidad genética considerable. Esto puede alterar la eficacia de un fármaco y, por supuesto, las reacciones adversas que se presenten en una persona. Por ejemplo, aquí imaginemos que esta persona no presenta una isoenzima, ¿no? Que metabolice un cierto fármaco. Cuando administremos nosotros ese tipo de fármaco, la persona va a estar afectada, ¿no? Por los efectos que causa este fármaco. Tenemos aquí que existe una gran variabilidad genética en lo que es la CYP2D6, lo que resulta en capacidades muy bajas para metabolizar el sustrato, ¿no? Lo que vendría a ser el fármaco. Por ejemplo, algunos individuos no obtienen respuesta a la administración de la codeina, este analgésico opioide no administrado para el dolor debido a que carecen de la enzima CYP2D6, la cual activa el fármaco precisamente. Y aquí lo vemos, ¿no? ¿Cómo es que da el efecto después de metabolizarse? Cuando el fármaco se administra, este supuestamente debe recaer sobre la isoenzima CYP2D6. Luego, este tiene que hacer su trabajo, por lo que es la fase 1, dando como resultado metabolitos activos o inactivos. Activos, ya sabemos que es cuando hace su efecto, ¿no? Es así cuando la codeína obtiene un efecto completo. Sin embargo, imaginemos que no existe esta isoenzima, no tiene un lugar para metabolizarse, por lo tanto, este va a tener un efecto incompleto, de que no va a estar presente su metabolito activado. Por lo consecuente, la codeína pasa a eliminarse a través de los riñones, ya que recordemos que los riñones actúan como un filtro, ¿no? Dando a percibir esta molécula farmacológica como algo a desechar. Y así mismo tenemos que conocer que al no metabolizarse, su paso por la sangre será algo rápido, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo, otro polimorfismo similar vendría a ser la CYP2C, la cual, por ejemplo, cuando se administra clópido grel, se acompaña de una advertencia de que los pacientes que son metabolizadores lentos, es decir, los que tienen una variante en esta isoenzima, tienen un efecto antiplaquetario disminuido. El clópido grel se administra precisamente para prevenir lo que son los trombos, ¿no? Entonces, al no darse el metabolito activo, consecuente del metabolismo, se obtiene un efecto antiplaquetario disminuido. Ya que para estos casos, por ejemplo, tenemos que saber qué medicamentos alternativos tenemos que considerar, ¿no? Entonces, que quede claro, el clópido grel es un fármaco que requiere la actividad de CYP2C19 para convertirse en su metabolito activo y que dé, consecuentemente, el efecto deseado. Y ahora vamos a estudiar la inducción a este citocromo, ¿no? Al CYP. Hay ciertos fármacos como el fenomarvital, rifampicina y carbamazepina, que son capaces de inducir a las isoenzimas CYP. Esto resulta en un mayor metabolismo de los fármacos y puede conducir a una disminución, ¿no? Una disminución grande de las concentraciones plasmáticas farmacológicas, precisamente metabolizadas por estas isoenzimas, ¿no? Lo cual a menudo da como respuesta a una pérdida del efecto farmacológico, ya que digamos que aquí, cuando estas isoenzimas son inducidas por otros fármacos, trabajan más rápido. Es como si las activaran. Por lo tanto, van a eliminar más rápido o al sustrato, ¿no? Que se posee sobre ellas y van a tener un menor efecto. Por ejemplo, aquí no tenemos un esquema de la concentración plasmática de un cierto fármaco. Tenemos que aquí se encuentra predecible para estar en un rango entre la cantidad máxima tóxica y la cantidad mínima eficaz, ¿no? Un intervalo terapéutico. Pero ¿qué pasa cuando se inducen estas enzimas, estas isoenzimas? Va a dar como respuesta a una falta de efectividad farmacológica. Es decir, va a estar por debajo de su rango terapéutico. ¿Qué va a provocar? Que no exista un cierto efecto. Es por eso que se tiene que asegurar que estas isoenzimas no tienen que estar inducidas por algún otro factor para un comportamiento predecible dentro del cuerpo. Y por el contrario también, ¿no? Cuando se inhibe, cuando se inhibe la SIP, ¿qué pasa? Que los fármacos se conducen a unos aumentos significativos en lo que es la concentración plasmática del fármaco. Esto va a resultar en ciertos efectos adversos o también hasta llegar a una toxicidad farmacológica, ¿no? La forma más frecuente de inhibición llega a ser a través de una competencia. Una competencia entre el sustrato y una competencia entre la sustancia inhibidora. La que llegue más rápido tomará el lugar de esa isoenzima, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vemos cómo la sustancia inhibidora ocupa a este lugar y el sustrato no puede ingresar y no se va a metabolizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, te puedo decir el omeprazol, ¿no? Que es un potente inhibidor de algunas isoenzimas SIP, las cuales van a participar en el metabolismo en la warfarina. Entonces, aquí, por ejemplo, el omeprazol, que es la sustancia inhibidora, va a ocupar el lugar de esa isoenzima provocando que la warfarina no ingrese al sitio activo, ¿no? Lo que va a resultar en una mayor concentración plasmática del fármaco, un mayor efecto anticoagulante porque el fármaco sigue presente en el cuerpo y un mayor riesgo de sangrado, ¿no? Por lo mismo, ¿no? De que la warfarina no va a tener una correcta eliminación. Y aquí acabamos el video, espero que te haya servido. Te veo en el próximo video. Cuídate, Doc.